Hola a todos, soy Youtube y bienvenidos nuevamente a mi canal En la descripción nos vamos a hacer una nueva dirección Porque en la siguiente dirección vamos a direccionar A otra canción de la saga de videos En esta ocasión la canción se titula Master of the Hellish Jar Así que pues Venimos de ver Master of the Gravager Creo Creo que esa es la última que reaccionamos No lo recuerdo en este momento Pero o sea, básicamente estamos saliendo A los maestros, maestros de la corte Maestros del cementerio Maestros del... Hay un montón de maestros Santo Dios Y pues vamos a ver quién es el protagonista de esta canción Así que nosotros hacemos esto Y vamos a comenzar con la videolección en 3, 2, 1 Ahora El ama del jardín infernal Ok La próxima canción es Nemesis ¡Gracias! 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 Ok, ella se convierte en el maestro del infierno. Es la que decide quién... Se está refiriendo a la bruja. La hechicera. La hechicera. The end of the night. 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 There are two of the inferno. Yeah, I've got no idea. The end of the night. el ultimo muchacho castigo ok supongo que esta es referencia a la hechicera ma la que la madre ok básicamente quiere destruir el infierno pero se puede acaso hacer edilios desaparece la saga edilios es una referencia directa al nombre de la saga y 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 hasta entonces